Hay un río, un monte, hechocitas, pobrecitas, es el burro de los negros, la mansión. Y es tan humilde, tan desgraciada y tan sencilla, ni siquiera una campilla da cobijo para empezar. Pero se vive cerca del cielo y con piedad, y la noche con su manto cubre las chozas, lleva la paz. Y allá se escucha, al fin del día, una plegaria. Ave María, y allá se escucha, al fin del día, una plegaria. Ave María, que no tenga capilla. Y allá se escucha, al fin del día, una plegaria. Ave María, y allá se escucha, al fin del día, una plegaria. Ave María, aunque no tenga capilla. Ave María, que no tenga capilla. Esta gente sencilla. Ave María, que no tenga capilla. Ave María. Aplausos. 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 Aplausos.